Entre los días 25 de septiembre y 13 de octubre pasados, se desarrolló en todo el país la postulación en la plataforma del Ministerio de Educación al nuevo sistema de admisión escolar SAE. Este sistema permitió que miles de familias pudieran postular por primera vez desde un computador sin tener que hacer largas filas afuera de los colegios, ni peregrinar en búsqueda de vacantes. Desde el Colegio El Pilar de Ancud, su director Jorge Ruiz indicó cuáles son los siguientes pasos del proceso de matrícula para alumnos de este nivel educativo. En cuanto a las matrículas, aquí tenemos las matrículas que del día lunes 18 al día viernes 22 de diciembre se va a realizar el periodo de matrícula para aquellos estudiantes que fueron aceptados por el nuevo sistema de admisión escolar, es decir, sistema online. El día martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de diciembre se va a realizar la matrícula y entrega de informes para los estudiantes antiguos, es decir, los alumnos que han estado con nosotros este año y los años anteriores. El día martes 26 de diciembre se va a hacer la matrícula para aquellos estudiantes nuevos que no participaron en los cursos del nuevo sistema de admisión escolar online, si es que existen vacantes. Porque con esta nueva modalidad es posible que en algunos establecimientos educacionales no tengan vacantes y obviamente sería imposible tener más estudiantes. Más detalles acerca de fechas y procesos a considerar podrán ser revisados en el sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl